sus hogares. Bueno, en Colombia todos los analistas esperan que la economía el próximo año se recupere. ¿Qué tanto y más allá de eso, qué elementos primordiales debemos tener en cuenta para lo que será la reactivación de la economía, qué se debe tener en cuenta para bajar, por ejemplo, la tasa de desempleo y, por ejemplo, para atacar o atajar la pobreza que se va a deteriorar bastante en los indicadores del 2020. Ese es nuestro tema principal de la siguiente media hora. Hoy con Daniel Belandia, director ejecutivo de investigaciones económicas de Credit Corp Capital. Daniel, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, Gina. Un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, varios pronósticos de crecimiento para el 2021 para la economía colombiana, pero en general entre 4.5 y 5 por ciento. ¿Cómo entendemos esa cifra? ¿Qué significa, Daniel? Y para intentar explicar un poco lo de la reactivación. Bueno, realmente un crecimiento cercano al 5 por ciento, que es de hecho lo que prevemos, implica una mejora importante versus lo observado en el 2020, que al final va a ser la contracción más amplia desde que se tenga información en Colombia. Ni siquiera por allá en los años veintes con la gran depresión tuvimos una contracción tan fuerte que se estima alrededor del 7 por ciento en el 2020. En ese orden de ideas, el 5 por ciento del 2021 implica una reactivación gradual, no menor, porque el 5 por ciento, digamos, no es una cifra menor. Pero también la realidad es que es de esperar que después de una caída tan profunda en el año 2020 haya un rebote estadístico. La caída es tan grande que básicamente con una normalización gradual de la actividad económica, los datos empiezan a mostrar mejoras importantes. Doy un ejemplo muy simple. En el segundo trimestre de este año, que fue el trimestre más complicado del año, tuvimos una contracción del 16 por ciento, que es histórica, y entonces en el segundo trimestre del 2021 vamos a tener una subida que puede ser perfectamente el 20 por ciento o más. ¿Por qué? Porque hay una base de comparación muy favorable. Entonces hay que saber interpretar los datos. Definitivamente el del 2021 es el año de la recuperación, pero asimismo yo lo catalogaría como un año de transición, en el sentido en que la economía no logra recuperarse plenamente, cuando uno mira el PIB, la actividad en niveles, probablemente es más relevante en este contexto que mirarlo en tasas de crecimiento, hacia final del 2021 vamos a estar ubicados más o menos un 3 por ciento por debajo todavía de los niveles prepandemia, lo que quiere decir que es en el 2022 donde esperaríamos que ya el país alcance los niveles prepandemia, pero por supuesto, eso también conlleva unos retos grandes, porque nosotros apenas en el 2022 recuperaríamos niveles, pero pues la idea es crecer y crecer más que eso, ¿no? Y acelerar el ritmo de recuperación. Entonces, 2021 es un año que seguramente, sin duda, va a ser mucho mejor que el 2020, que esperamos que no se repita, pero pues los retos siguen siendo grandes, porque apenas en el 2022 vamos a estar recuperando los niveles de actividad del 2019. Ok, solamente hasta el 2022 recuperaremos esos niveles prepandemia. Entonces, muy bien, Daniel nos ha dicho, este será un año de transición, el 2021. Ahora, cuando se habla de reactivación económica, para empezar, Daniel, ¿cuál es el principal elemento que uno debería tener en cuenta para ese año de transición y de reactivación? Pues el primer mensaje y el primer elemento, sin ninguna duda, sigue teniendo que ver con el comportamiento de la pandemia, que al final, yo diría, termina siendo responsabilidad de todos nosotros. Empieza uno, pues digamos, a tener en medio de las festividades que haya eventualmente algún incremento en contagios nuevamente, que conlleve a medidas más estrictas en términos de la, digamos, de cuarentenas o en general restricciones de movilidad. Y eso es algo que va a seguir impactando las expectativas y a la economía en general. Digamos que, más allá de que ya hay vacunas listas y se espera que se empiecen a distribuir, la realidad es que el comportamiento, el virus, sigue siendo completamente incierto. Y a eso vamos a estar abocados durante la primera parte del 2021. 2021. Entonces, una condición necesaria para que el 2021 arranque bien y se materialicen las expectativas tiene que ver con que se logre evitar restricciones nuevamente y aislamientos que puedan conllevar un impacto sobre la actividad económica. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene mucho que ver con el contexto internacional. Yo diría que en la medida en que la economía mundial se recupera, los precios del petróleo han subido y se esperaría que sigan subiendo de manera gradual a lo largo del año, potencialmente la economía se va a beneficiar de eso. Entonces, ahí va a haber un empuje por parte del sector externo que nos va a ayudar. Ahora bien, ahí ya entra el tema del factor doméstico y es que la situación, por ejemplo, del empleo en Colombia es precaria, se ha deteriorado de manera importante. Va a ser clave la recuperación del empleo, va a ser clave la inversión pública. Digamos que es normal que en una etapa de recesión sea el gobierno el que gastaste más en un primer momento para reactivar la economía y asimismo al gobierno le corresponderá evaluar si mantiene por un tiempo más o no ciertas ayudas que han sido bastante útiles, sobre todo las dirigidas a las familias. Va a ser un equilibrio difícil porque sabemos que fiscalmente el país enfrenta serios desafíos, pero definitivamente el gobierno en un primer momento, en la primera parte del 2021, va a jugar un rol importante en la reactivación como suele suceder, pero pues obviamente el sector privado tendrá que responder también vía inversión privada, vía generación de empleo, para que la reactivación sea firme y se consolide hacia la segunda parte del 2021 y como decíamos antes, sobre todo en el 2022-2023. ¿Cuál es la preocupación con la situación fiscal de Colombia para el 2021, Daniel? Que ya nos contaba, pues el gobierno ha dicho que va a mantener los programas de subsidios, por ejemplo, a las viviendas, el programa de ingreso solidario, pero para explicarle a los televidentes, ¿cuáles son esas preocupaciones de ese dinero? Pues las preocupaciones fiscales siempre están, ¿no? Es una realidad que durante muchos años Colombia ha enfrentado limitaciones fiscales, riesgos fiscales y por supuesto la pandemia nos dejó en una situación aún más débil, con una deuda pública que en el 2021 se va a acercar al 66-67% del PIB, que es un número considerablemente alto. Digamos que manejable aún, pero considerablemente alto. Y la realidad es que vienen decisiones difíciles, pero que hay que adoptar. Como decimos siempre los economistas, el gobierno tenía que gastar más, los gobiernos en general tenían que gastar más para soportar a las familias y a las empresas durante la pandemia, pero esa factura la tiene que pagar alguien, y ese alguien somos todos nosotros. En realidad el gobierno se endeudó de manera significativa para poder enfrentar esta crisis, pero pues la deuda hay que pagarla. Entonces, esto es un equilibrio complejo porque el gobierno, como decía antes, debe mantener ciertos programas, debe tratar de implementar programas de reactivación, por ejemplo, bien lo mencionabas, en vivienda, en infraestructura, y eso hay que hacerlo. Pero por el otro lado, nosotros no podemos implementar esos programas y mantenerlos si no hay un mayor recaudo tributario. De lo contrario, tendríamos que seguirnos endeudando, y eso no es sostenible. Ya a niveles de casi 70 puntos del PIB, no se puede el país seguir endeudando. Por eso el reto más grande que se tiene para el 2021 es la presentación de una reforma tributaria que ya ha sido anunciada repetidamente por tanto el presidente como el ministro Jarrasquilla, pero el reto es lograrla pasar en el 2021 sin que vaya a haber un debate politizado, porque recordemos que seguramente hacia la segunda parte del año vamos a estar empezando el proceso preelectoral, las campañas, y eso empieza a enredar normalmente las cosas, como ha sucedido en muchas partes del mundo. La política permea la economía y ahí las cosas dejan de funcionar bien en muchas ocasiones. Entonces, el reto es cómo presentar esa reforma tributaria, ojalá durante el primer semestre del año, para que se dé un debate serio, técnico, y logremos empezar el 2022 con una reforma tributaria progresiva, en el sentido en que grave a las personas de más ingresos, que no afecte al sector empresarial, y que esos recursos no sirvan para mantener los programas sociales y de reactivación de los que estábamos hablando. Bien, Daniel, tengo que hacer una pausa, pero al regreso venimos a hablar de esos planes que ha anunciado también el gobierno para atraer inversión, como los ve Daniel, también los proyectos de apoyo al sector agropecuario, exportaciones, bueno, varios elementos que se van tocando para lograr la reactivación del empleo y la economía en el 2021. Pausa. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos con Daniel Melandia, director ejecutivo de investigaciones económicas de Credit Core Capital, contándonos y escuchando sus opiniones de lo que será la reactivación económica de Colombia en el 2021, un año de transición, y que se debe tener en cuenta para lograr mejorar algunos indicadores que se deterioraron bastante en el 2020, por supuesto, a raíz de la grave crisis. Daniel, nos estaba contando de la reforma tributaria, en ese contexto, cómo ve los esfuerzos, no sé si está haciendo o no el gobierno grandes esfuerzos para atraer inversión en este año de transición. Pues Gina, yo creo que los anuncios que se han hecho van por el camino correcto. Cuando hablamos de inversión, en general, digamos, en total, recordemos que el sector construcción usualmente es el que más encadenamientos productivos tiene, entonces tiene un mayor impacto sobre el agregado de la economía, y los esfuerzos del gobierno han estado puestos en ese sector. Señor, recordemos que el sector construcción fue uno de los primeros en reabrir después de las cuarentenas más fuertes. Yo creo que, recuerdo, no duró más de un mes, sino un mes y una semana más cerrado el sector y los grandes productos. Yo creo que eso fue una buena decisión. Hace algunos meses tuvimos el anuncio de 200 mil subsidios a la tasa de interés para la compra de vivienda, y la realidad es que hemos visto unos datos de ventas de vivienda supremamente favorables en los últimos meses. La verdad, me atrevo a decir que totalmente sorprendentes para todos o casi todos los analistas, e inclusive para los mismos constructores y vendedores de inmuebles. Y hace poco se ha anunciado un plan de reactivación, donde, por ejemplo, el Ministerio de Transporte ha hablado de más de 70 proyectos priorizados por un costo cercano a los 16 mil millones de dólares, entre los cuales, además, estaría la quinta generación de proyectos de infraestructura por más de 5 mil millones de dólares. Yo creo que esos anuncios van en el camino correcto. Ahora bien, lo importante es su ejecución. Bueno, al final, recordemos todos que cuando se lanzó el programa de 4G por allá en el año 2012, pues se tenían previsto los proyectos para ejecutar entre 4 y 5 años, y al final, hoy por hoy, pues estamos bastante ya adelantados en los proyectos, pero llevamos 8 años ya en el proceso. Es de esperar, por supuesto, que la quinta generación de concesiones sean más rápidas, ya hemos aprendido, tenemos la experiencia, pero igual se necesitan condiciones muy claras para que la inversión llegue. En ese contexto, el gobierno ha mencionado que va a generar los mecanismos necesarios e incentivos necesarios para que las cosas fluyan. Pero en general, digamos que lo que nosotros podemos decir es que todo lo que tiene que ver con la inversión en construcción e infraestructura se le ha dado prioridad por parte del gobierno, y en ese frente vamos por buen camino. Lo importante es la ejecución, básicamente. Exactamente, la ejecución de esos proyectos que ya se han ido anunciando. ¿Qué estrategias resaltaría, Daniel, de generación de empleo, pero sobre todo para mujeres y sobre todo para jóvenes, ya pensando en el dos mil veintiuno? Porque, pues uno, por ejemplo, en estos temas de construcción, pues trabajo pesado, no sé, ¿qué recomendaciones podría darnos? Yo complementaría un poco la respuesta anterior y va atado a esta pregunta, y es el tema de mantener un incentivo a la inversión y la contratación por parte del gobierno a través de la reforma tributaria. Yo creo que va también en buena dirección lo que se ha mencionado de que la próxima reforma tributaria no incrementaría los impuestos a las empresas, por lo menos en el agregado. Recordemos que desde el gobierno anterior se han venido reduciendo los impuestos a las empresas, el impuesto a la renta, y se han dado algunas deducciones adicionales que, en general, deben favorecer la inversión y, asimismo, la creación de empleo. Entonces, va a ser muy importante que durante la reforma tributaria se mantenga esa tendencia de reducir o al menos mantener en los niveles actuales, pero definitivamente no incrementar, los impuestos corporativos. Evidentemente, seguramente va a haber alguna discusión sobre exenciones, sectores que hoy por hoy pagan mucho menos que otros, esa es una discusión que seguramente se va a dar, pero en el agregado no esperaríamos y, digamos, aconsejaríamos que no se vaya a incrementar el impuesto corporativo agregado de la economía. Y de la mano con eso, el mercado laboral ha sufrido de manera significativa. Ahora estamos hablando de más de un millón de puestos de trabajo que tienen que ser creados para recuperar los niveles prepandemia y, como bien comentas, la realidad es que las mujeres y los jóvenes han sido los más afectados con esta situación. Ahí realmente está toda la discusión de generar más flexibilidad en el mercado laboral y, muy importante, bajar los costos a la contratación. Recordemos que en el año dos mil doce se hizo una reforma que terminó siendo muy favorable, donde se recortaron los costos no salariales a la nómina, se recortó en algo así como trece puntos porcentuales ese costo y a partir de ese momento empezó a darse una mayor generación de empleo formal, lo cual fue muy favorable. Entonces, una de las primeras recomendaciones que se dan en este contexto es lograr reducir significativamente, en forma adicional, esos costos no salariales a la nómina, de tal manera que las empresas tengan incentivo a contratar, pero más importante, contratar formal, que es con mayor calidad del empleo. Eso por un lado. Y por el otro lado, están discusiones que realmente yo creo que políticamente nadie quiere dar, pero que realmente están sobre la mesa, que tienen que ver con la discusión del salario mínimo. No podemos, no podemos de verdad seguir incrementando el salario mínimo muy por arriba de la inflación. Eso mata el empleo formal. Digamos, más allá, insisto, de que estas discusiones son muy complicadas políticamente hablando. En Colombia tenemos un salario mínimo que es muy cercano al salario medio de la economía. El salario promedio en Colombia lo estima a NIF en cerca de un millón de pesos promedio, ¿sí? Por persona. Si nosotros tenemos un salario mínimo cercano a un millón de pesos, pues no quiere decir que no es mínimo, que es promedio, ¿sí? Y eso afecta significativamente la contratación de empleo formal. Ahí surge una discusión y es el salario mínimo puede llegar a ser diferenciado, por ejemplo, entre regiones, ¿sí? No es lo mismo el costo de vida de un trabajador en Bogotá a el costo de vida de una persona en una ciudad o un pueblo más remoto del país. Entonces, insisto, son discusiones muy complejas, pero que se tienen que dar. Como la contratación por horas, pero formal, con seguridad social, en fin, yo creo que al final tenemos que dar este debate que durante años se han venido planteando por parte de los economistas, pero realmente aquí necesitamos son reformas de fondo, incluyendo esto de la contratación al empleo y mayor flexibilidad en el pago y en la contratación de mano de obra. Porque al final, cuando nosotros hablamos del salario mínimo y que lo incrementamos cinco o seis por ciento, en algunos años la realidad es que eso beneficia y que está hoy contratado, pero está dejando por fuera a una cantidad de gente que sabemos en Colombia es muchísima, una tasa de desempleo que siempre es de dos dígitos. La verdad es que, insisto, es una discusión política muy complicada, pero hay que darla y esta es la oportunidad. Bueno, Daniel, como el tiempo va corriendo, quisiera preguntarle por estrategias para apoyar el sector agropecuario. Hay grandes esperanzas allí. El gobierno también ha hecho algunos anuncios de apoyo a algunos proyectos individuales y colectivos. Cinco billones de pesos, dijo el Ministerio de Comercio. ¿Cuál es su opinión? Digamos, todo lo que tenga que ver con el agro definitivamente es muy favorable. Recordemos, hay un dato que siempre recuerdo y es que hay algo así como siete países en el mundo que tienen la capacidad o tendrían la capacidad de duplicar la producción agrícola con la tierra cultivable existente y uno de esos es Colombia. Realmente el potencial siempre ha estado ahí. Yo creo que ahora esto no es fácil y llevamos años hablando de lo mismo. Creo que todo lo que tenga que ver con subsidios, con apoyos, es muy bienvenido, pero realmente aquí hay que tomar otras medidas de fondo que tienen que ver, por ejemplo, con el aprovechamiento de los tratados de libre comercio. La realidad es que Colombia, yo me atrevo a decir que es de los pocos que no ha logrado incrementar sustancialmente las exportaciones, por ejemplo, Estados Unidos versus otros países que han tenido el TLC con Estados Unidos. Y por otro lado, lograr finalmente tener una estrategia consolidada de todo el sector agropecuario para aumentar economías de escala y para que nos dediquemos a producir en lo que tenemos más ventaja comparativo. Llevamos muchos años hablando del alticlano, llevamos muchos años hablando de, por ejemplo, frutas exóticas, ¿no? Y yo sé que esto da para muchas cosas. Hay gente que dice, no, es que producir X fruta no nos va a reemplazar el petróleo. Pero miren, yo les cuento que a mí siempre me llama mucho la atención que en Perú, en Perú hace más o menos 15 años, exportaban solamente como 700 millones de dólares de frutas. Y hoy por hoy exportan cerca de 10 mil millones de dólares. Y es básicamente un trabajo conjunto donde el gobierno le provee lo más importante al sector agropecuario, que es agua. Le provee infraestructura para transportar sus productos. En general, eso es lo que hay que hacer. Yo no estoy seguro que dar créditos y facilidades así nomás sea completamente suficiente, porque es que los agricultores necesitan capacitación y necesitan enfrentarse a una economía que además, digamos, tiene sus dificultades a la hora de hacer la distribución de productos. Lo de ver los paperos en los últimos meses vendiendo el producto en las carreteras del país está diciendo que efectivamente se necesitan decisiones de fondo. Llevamos muchísimos años hablando de una reforma rural, muchísimos. De hecho, desde el proceso de paz se ha hablado que lo más importante es la reforma rural y creo que no ha habido mayores avances al respecto. Entonces, yo diría que es positivo dar créditos, facilidades, pero tenemos una economía pequeña, agrícola, gigante, que normalmente no tiene acceso a esos financiamientos. Entonces, yo te diría que hay una responsabilidad social de este país hace muchísimos años con el sector agropecuario y tenemos que aprovecharlo, pero la verdad es que yo sí soy abiertamente, soy muy franco en decir que 2021 es un año político. Sería esperar y sería completamente deseable que en medio de esta crisis social, económica y de salubridad se aprovechará este momento para hacer las grandes reformas, pero pues el temor que nos da todos es que en el Congreso empiecen a pensar en elecciones y no se haga lo que se tiene que hacer. Ese es un riesgo grande y es un riesgo que no solamente corre Colombia, sino en general muchos países de la región que tienen elecciones en 2021 y que limitan lamentablemente las posibilidades de llevar a cabo las reformas necesarias para aumentar la productividad y el crecimiento económico. Pues Daniel, con este mensaje finalizamos. Qué bueno sería que Colombia efectivamente aprovechara ese 2021 para hacer esas reformas de las que estamos hablando desde hace mucho tiempo. Daniel, muchísimas gracias. Le deseamos también unas felices fiestas a la familia. Buen día a todos los trabajadores en Credit Core Capital y un muy fuerte abrazo desde Cable Noticias. Muchísimas gracias, muchísimos éxitos y que el 2021 sea muchísimo mejor que este año que termine. Bien, Daniel, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Nos encontramos.